hola hola amigos estamos aquí este haciendo un vídeo para agradecer a todos que ya pasé los mil suscriptores como se dieron cuenta tenemos ahorita 1200 suscriptores amigos y pues al parecer si le están gustando mis vídeos este quería agradecerle más que nada pues a los que han mandado mensajes y todos como a maría peña que dice que bonito se ve la playa cuídate amigo un saludo amiga para ti este también osca de smith dice que hace hace 20 años se fue a la playa y está muy descuidada dice así es de que las autoridades hay que se pongan las pilas y a la gente también hay que darle mantenimiento a las casas y a las calles y si la verdad es que si la descuida uno mucho ricardo almeida ahí está el centro mutualista zaragoza uno de los vídeos amigos gloria canales súper hermosa playa encantada este pedro gustamante van a ser tres torres ahí en la landmark me dice que va a ser tres torres entonces no sé yo creo que sí pues van a ser más de dos torres gloria butter amigos un saludo para ti victoria un saludo para ti amiga donde quiera que estés emilio días muchas gracias espero con mucha ilusión un vídeo que me pidió así es de que pues a ver a ver si lo hacemos el vídeo espero que sí apple juiz también un saludo a su amigo este sí sí un saludo un saludo para ti amigos un saludazo la red y line negro durazo amigos también saludo para ti me dice que se vale sobar por la caída que me di y la verdad pues sí sí me caí poquito pero no nada que ver amigos un rasponcito nada más leve pero todo todo bien todo al 100 emilio díaz javier casillas la verdad es que no es que dicen dice tengo que venir ese quería puede grabar la calle de playa imperial playa pacífico playa encantada laderas del mar el amigo este se quiere venir de españa entonces me está pidiendo el favor que si puedo grabar por esos rumbos y pues ya le dije que sí pero el problema es de que no sé espero grabarse el pronto espero 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 y no sea privado amigo entonces ojalá y ojalá y si se puede hacer también un saludazo amigos para leo leo hernández josé leo hernández un saludo para ti amigo y gracias por el apoyo para que sepan me mandó este el un apoyo ahí para ayudarme a mi canal para que me compraron una pechera así es de que muchas gracias amigo muchas gracias ahorita estoy checando el celular este que me compré pedí prestado amigos para poder comprar el celular así es de que ahorita es el primer vídeo que voy a sacar y pues les quería agradecer a todos este a ver cómo se mira el vídeo y espero que mejor que este que traigo aquí en la mano miren es un xiaomi espero que esté mejor ahorita estoy checando aquí con este amigos ricardo almeida un saludo y creo que te dije que ya te saludé que bien polanco también un saludo para luis ángel reyes y martín lópez un saludo para ti amigo jose manuel jiménez al amigo saludos saludos y amigos hay tantas personas tantas personas también un saludazo y para rafael de ahí de nogales un saludo para ti amigos un saludo para ti también un saludo para valesa valesa luna un saludo amiga y quien más a ver tere figuerúa pues es de de aguas calientes me preguntaba sobre el precio de un balneario que hay en valladolid y pues ya ya le contesté rafael delgadillo rafael delgadillo pues te digo ya te mandé un saludo a emma hernández a emma hernández que me pide por favor videos de la colonia de donde de la parte del río parte baja y alfonso garzón así es dice que ella se escriba por ese rumbo y por eso quería que le tomara pues más adelante amiga la vamos a tomar video para complacerte así es de que pedro gustamantes un saludo ya te dije gloria gusta también ya le dije a ella un saludazo a nuecillo randón él graba ya en en este guanajuato un saludo para ti amigos si ves algún día este video que no creo pero si lo miras ahí está un saludo para ti emilio días un saludo no hay muchas personas amigo muchas quien guste que le mande saludos a alguna de sus familias o o algo pues que me mande aquí por mensaje este a qué persona y pues con mucho gusto este pues ahí estaremos mandando saludos entonces pues más que nada ahorita quiero para calar el celular y va a ser un video corto y ahí nos estamos viendo amigos a ver cómo sale el video espero que que salga bien y hasta luego amigos nos vemos bye